Dios es el arquitecto por excelencia. Toda su creación es perfecta. Sus obras son impecables y no hay error alguno en todo lo que Él ha hecho. Un arquitecto diseña, planea y materializa sus proyectos. Salmo 139.16 dice, Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Antes de que nacieras, ya Dios conocía tu pasado, tu presente y aún tu futuro. Antes de que tus padres, los doctores o cualquier ser humano te viera al nacer, ya Dios te había visto y conocido por completo. Eres un diseño planeado en el cielo, materializado y en continua realización aquí en la tierra. Dios es el arquitecto y constructor de tu vida, pero de ti depende seguir los planes que Él trazó para ti. Antes de que fueses creado y tuvieras vida en el vientre de tu madre, Dios te escribió, te pensó, te dibujó y te diseñó tal como lo hace un arquitecto con el propósito de materializarte y darte vida en esta tierra. No eres una pieza perdida en este mundo. Tienes un diseño divino que nadie podrá estropear. Únicamente tú, si te resistes a vivir conforme a la voluntad de aquel que te creó, te diseñó, te pensó y te dio vida antes de que estuvieras sobre esta tierra. Por eso, tu vida no está determinada por lo que la gente diga, por una enfermedad, por problemas económicos, por una crisis matrimonial, por problemas en el hogar, sino por el Dios Todopoderoso que diseñó tu vida en el pasado para que trabajes en el presente en función de construirla para que viva su mejor futuro. Y Él escribió el destino al cual vas a llegar. Hoy es un día en donde tienes que recordar que tu diseño es eterno y no temporal. Provienes del cielo y no de la tierra, de Dios y no de los hombres. Cuando Dios pensó en diseñarte, Él sabía que tú eras capaz de cumplir con los sueños que Él puso dentro de ti. Hoy es un día para volver al diseño original para el cual fuiste creado y pensado en el cielo para invertirte aquí en la tierra. Hoy es un día de levantar tu mirada al cielo y reconocer que aunque tus planes, tus sueños hayan fallado, los de Dios aún permanecen intactos porque el diseño de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Esta debería ser tu oración en este momento. Dios, gracias porque tus planes y diseños se cumplirán en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.